Muy bien y ahora necesito poner estos dos pedazos de countertop, otros lo conocen por encimera, otros por barra, tiene varios nombres y voy a necesitar un trapo húmedo, voy a necesitar un mazo con cabeza de goma, unas pinzas, estos tornillos, ahorita les voy a mostrar como se ocupan, estas pequeñas galletas que son de plástico, voy a necesitar pegamento y estoy ocupando este que es de la marca Rural Products y también funciona en melamina y en vinil, no es tóxico, no es flamable, es a base de agua, tarda 4 horas en secar, 20 minutos para el ensamblaje y es resistente contra el agua cuando está seco, otros productos que puede pegar, melamina, vinil, PVC, metal, piedra, madera, tiene varios productos, muy bien. Por la parte de abajo ya vienen perforados y aquí es donde van estos tornillos y van a mantener a los dos pedazos de madera, es el que lo va a mantener en lugar mientras el pegamento seca y las galletas, que en este caso son de plástico, van en unas ranuras aquí. Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser ocupar el pegamento y poner en toda la orilla, checar que entre en aquellas ranuras, cuando ya compras esta repisa ya viene así, quizás la compres en Home Depot o alguna tienda especial de estos tipos de materiales. Y en la otra parte simplemente vamos a poner el pegamento dentro de la ranura, ya no vamos a poner en la orilla porque ya tenemos en el otro lado. Y ahora ponemos las galletas. Cuando son piezas muy grandes es mejor tener ayuda, tener a otra persona, pero en este caso no están bastante grandes. Vamos a ocupar los tornillos. Vamos a hacer la unión, que la galleta entre en la ranura del otro pedazo. Y por la parte de abajo vamos a colocar estos tornillos. Así es como se ve por la parte de abajo, pero no los apreté mucho y esto es... porque voy a ajustar esto, necesito hacer que quede... necesito checar que quede parejito por todos lados y aquí no está nada parejo. y ahora con la ayuda del mazo de goma... ya que golpeamos un poco para mejorar el conecte de estas dos piezas podemos limpiar todo el exceso de pegamento que está saliendo. Para eso ocupamos el trapo húmedo y el pegamento que estoy ocupando es blanco, pero cuando seca es transparente. Ya que estoy seguro que mis dos piezas están parejitas en la parte de arriba, puedo apretar bien las tuercas de los tornillos que previamente colocamos. Y así es como queda, así es como se colocan estas dos piezas. El material en muchos lugares se conoce como Formica, aunque Formica es la marca que crea este tipo de material y hay varias marcas que crean el mismo tipo de material. Otros lo conocen por laminado. Y así es como se conectan estas dos piezas. Una vez que tus piezas están unidas, solo queda instalarla y vamos a ocupar tornillos. En este caso vamos a ocupar tornillos de uno y medio de largo, ya que este tiene grosor de uno y un cuarto de pulgada. La parte del mueble es de un grosor de 5 octavos o es un grosor de 16 milímetros aproximadamente y de 32. Entonces asegúrate de usar un tornillos el cual no se vaya a pasar porque ha pasado muchas veces a otras personas. Y eso es todo como se puede instalar una repisa o countertop o encimera, barra, no se como la conozcas tu. Y esta es muy fácil de instalar, es de un laminado. Y en el siguiente video te voy a mostrar como marcar, como cortar el espacio para la tarja. Así que no te olvides de checarlo.